Bellísima entrevista que Tomi Dente me ha hecho en su programa Entre Nos, una conversación entre amigos, cálida, íntima, profunda y con un pedido inminente a nuestro país, a nuestro universo en realidad, que volvamos a Dios, que volvamos a la oración, que volvamos a defender los valores, Dios, patria y familia. Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos. Es sábados y domingos a las 20. Estamos aquí haciendo este programa increíble que es Entre Nos. Hoy, una querida amiga conductora de televisión, actriz, una mujer de los medios que hace muchísimo tiempo que nos da una nota. Un lujo tenerla a la gran Gisela Barreto que está Entre Nos. Brindo por el amor, por mi familia, que amo con toda mi vida y para que nuestro hermoso país recupere su bienestar y que los niños puedan comer y los ancianitos también. Esta es la última posibilidad que tienen los competidores de sumar punto para los Juegos Olímpicos del 2002. Bueno, un placer recibirla. Es una querida amiga conductora de televisión, actriz, una mujer de los medios de toda la vida y una gran persona, como decimos siempre, vamos a conocer al ser humano detrás de esta gran artista, la señora Gisela Barreto. Bienvenida. Hola, Tommy. Es un placer tenerla. Es un placer, un placer. Es un placer, de verdad. Un placer que me invites, un placer conocernos. Qué hermosa. Personalmente, porque hoy contaban maquillaje a las chicas. Digo, hemos tenido tantas charlas y tan profundas por teléfono y hoy nos conocemos personalmente. La vida sabe por qué. Y tenés una luz increíble. Más allá de tu belleza física, se nota que hay una luz interna, viste, que se refleja en la afuera. Cuando uno está bien internamente, eso indefectiblemente se ve en la afuera, ¿no? ¿No lo sentís así? Sí, sé que es así. ¿Es Dios cuando uno tiene a Dios adentro? Eso te iba a decir, no soy yo, yo no soy nadie, es esto, es el Rosario, es Jesús, ¿no? Es el Señor que nos lleva porque somos un burrito. Yo digo, siempre soy un burrito que lleva una carga hermosa, que no me pertenece, le pertenece a Él. Y esa carga yo tengo que, yo nadie, burrito, tengo que hacer que sea lo mejor posible para el resto de personas. Porque acá estamos, el Señor no necesita de nosotros, pero como nuestro papá, viste, o mamá, cuando somos chiquititos, nos necesitan de nosotros, pero a veces nos dicen, me pasás el vasito, lavas los platos, arreglás la cama. Bueno, esto es lo mismo, es el amor que nos hace colaborar con Jesús y estar. Por eso, todo lo que tengo, nada me pertenece. Pues es que, para aquellos que creemos, no hay arma más fuerte, más potente que el Rosario, ¿no? Y la Virgen en sus apariciones, ¿crees en las apariciones marianas? Ella nos pide, nos pide, por favor, que recemos el Rosario, que ellos están escuchándonos. Es un arma muy, muy potente. Y el rezo de esta letanía de Padre Nuestro y de Ave María, si las haces sintiéndolas, internamente se va incrementando a medida que va pasando el tiempo, según los misterios de cada día. Es impresionante cómo la plegaria se va incrementando hasta su punto cúlmine, ¿no? Es, mira, Padre Pío, bueno, yo, mi principio de mi camino de conversión, porque termina en el momento en el que partimos, cuando entramos a la vida eterna, mi principio de camino de conversión en el 2010, abril, primeros días de abril de 2010, comenzó justamente en una de las apariciones marianas últimas, que es la Virgen Reina de la Paz, la Virgen de Međugorje, o sea que sí que creó en las apariciones de la Virgen, creó en Fátima, en Guadalupe, en Lourdes, íntegramente. Y en lo que decís del Rosario, Padre Pío decía, si ustedes supieran la fuerza y el poder del Rosario, vivirían rezando todo el día. El Rosario detiene guerras, el Rosario detiene enfermedades, con el Rosario se pueden lograr muchísimas cosas. O sea, ayer, por ejemplo, ayer te mandé una fotito que vi, que me hizo llorar, vi cómo festejaban Año Nuevo los niños allá en la guerra, ¿no? Israel, y era una carita de... El alma de los niños estaba en llanto, estaban quebrados. Y yo digo, Señor, sí que podemos hacer algo los que estamos acá, porque yo entiendo que la distancia a veces hace que uno diga, bueno, está lejos. No, son almas, y la oración nos une, porque para Dios no hay distancia, no hay tiempo, ¿no? Entonces, nosotros con las oraciones, con nuestros ofrecimientos, ofreciendo, por ejemplo, por estos niños, digo, ¿no? Para que el Señor lo tome. Todo lo que uno ofrece a Dios, que pasa en su vida, lindo, feo, trabajar, limpiar, barrer, cocinar, cargar con la cruz de cada día, como todos. Señor, lo llevo en silencio y te lo ofrezco por estos niños. Te lo ofrezco, Señor, por las intenciones de la Virgen María, que son mucho más grandes que todo lo que nosotros podemos pedir, ¿no? Uno puede pedir por los enfermos, por los tristes, por los solos, por los pobres, por los moribundos, por los médicos, pero las intenciones de la Virgen María abarca todo. O sea, fíjate vos, el poder del rosario y no hay tiempo ni espacio. Y todos podemos favorecer a los que están mal. Absolutamente. Con la oración. Vamos a empezar a ir recorriendo, desandando tu camino. Tal. Profesional, porque sos una mujer de los medios, que siempre transmite un mensaje muy hermoso, pero que has tenido un punto de inflexión súper interesante y de evolución, ¿no? Muy, muy lindo. Vamos a ir recorriendo a través de fotografías tu carrera, tu infancia, tu historia. Vamos a empezar con una foto muy sugerente. A ver. Que va a aparecer en las pantallas, que se va a activar. Y esa es la pequeña, Gisela Barreto. Preguntarte quién es la niña de esa foto y qué lugar hoy por hoy ocupa en tu corazón. Bueno, esa nenita con cara de pícara está ahí, que soy yo. Mirá, invierno, en corrientes, en el colegio, en la escuela regional, José Manuel Estrada. Atrás estaba mamá. Estábamos los cuatro. Somos cuatro hermanitos. Soy la más grande. Después sigue Marcela. Luego sigue Ernesto. Y luego sigue María Eliana. Y mi mamá, el ángel que tuve en la tierra, que me la mandó Dios, María Rosario Ricotti, de Barreto. Bueno, ahí estaban ellos. Y yo, mamá la tenía a la más chiquita en brazos, me acuerdo. Y yo estaba pensando, porque yo quería siempre, quería quedar. Mamá era profesora ahí. Y yo quería quedarme con mi mamá. Íbamos al colegio a la mañana. Y quería quedarme. Entonces yo pensaba, ¿y qué le digo para convencerla? Hacia siempre, ¿viste? Tenía mis dos paletones. Sí, sí, sí. Pero me gusta. ¿Qué me preguntabas? Te emocionás, ¿eh? Cada cuánto escuchás esa niña interior. Porque están, ¿viste? Los niños anidan dentro nuestro. El niño que fuimos, ¿no? Y trato de pedirle a Jesús, hacer silencio, ¿no? Y decirle, Señor, quiero escuchar, te voy a ser honesta, más que a mi niño, le escucho al niño Jesús. Que quiero que viva en mí. Y para hacer lo que Él quiere que haga, porque lo que Él quiere que yo haga es la voluntad. Y haciendo la voluntad de Dios, voy a hacer bien a los demás. Más que a mí, ¿no? Porque uno me empieza como a tratar. Trato de olvidarme de mí. De olvidarme de mí porque yo sé que así Dios lo pide. Y aparte, uno se siente mucho mejor. Sí. Entonces, eso. Y mi niña interior, bueno, mi niña, a ver. Ahora vamos a volver a la parte humana un poco. Mi niña interior siempre está. Porque soy una, como dice, ¿cómo se llama esta conductora tan famosa? Tengo años acumulados, pero soy como joven siempre. Me siento siempre joven, siempre sonrío, siempre, no sé, me gusta arreglarme a veces, jugar. A veces estoy en mi casa limpiando, cocinando, y por ahí digo, a ver, me hago un rodete, me pongo, a ver, me pongo, y me hago una rayita, pruebo un make-up, o me pruebo algún, alguna billú que me encanta, ¿no? Todo esto. Y bueno, esa puede ser mi niña interior, que juega, y que siempre está viva, y que siempre digo, ay, tiene que haber un proyecto, un proyecto de ayudar, un proyecto de algo. Y eso te mantiene bien, te mantiene vivo, te mantiene con mucho... Sí, activo, activo, ¿no? Con vida. Y esa niña estaba muy pegada a mamá. Siempre fue muy mamera, muy pegota mamá, sí. Y mamá se va un día, ¿no? En el año 99, tu madre fallece intempestivamente, ¿es así? Así es, mi amor. Mamá, yo estaba en Uruguay, mi hermano estaba en Corrientes, y mi hermano y mi... Marcela y Ernesto estaban acá, María en Corrientes, y yo en Uruguay. Y mamá fue muy fuerte, porque tres días antes, vino a visitar la Virgen de Fátima, el gusto de la Virgen de Fátima, que solo iba a las iglesias, mamá logró que viniese a mi casa. Viene la Virgen a visitar, y había escrito un poema para la Virgen, mirá lo que es Dios. Y me dice, hija, te quiero leer mi poema. Yo tenía 32 años. Y yo corriendo, iba y venía, trabajaba en televisión. Ay, mamá, mamá, estoy apurada, le digo. Me dice, hijita, yo te escucho a veces tantas cosas que no me interesan. Me dice, mi amor, ¿no? Y ahí dije, la escucho, mamá. Y bueno, me leyó un seponema maravilloso, vino la Virgen, le saqué fotos. Y otra de las cosas que quiero decirle a las personas, no dejen nunca, para mañana, si mamá te pide algo, traten de hacerlo ahora, papá. O la abrazo. Mamá me dijo, me revelás las fotos rápido. Fui, le saqué fotos con la Virgen de Fátima, y mandé revelar las fotos, pero las fui a retirar cuando ella ya no estaba. El día que me voy de la Virgen de Fátima, de la visita a mi casa, mamá me va a abrazar, mamá siempre me abrazaba con mucho amor. Y yo le abrazo y le digo, bueno, mamá, ya está. Como diciendo, mamá babosa. Dale, mañana nos vemos, claro. Nunca más la vi. Y no le llegué a abrazar del todo. Entonces, esto quiero decir, ¿no? Abracen a sus padres, díganle que los quieren, hagan todo. Hoy, hoy es el día de vivir, ¿no? Sí, ella murió solita en su casa. Sí, mamá estaba rezando, mi hermano había salido, mamá estaba rezando el rosario y escribiendo el último mensaje de la Virgen de Mayugorje. Todavía no manejaba la compu, mamá. Y justo fue en el momento, ¿recordás aquel tiempo cuando han cambiado y pusieron el prefijo 4 delante del carro? Sí, claro, de los teléfonos, sí. Llega mi hermano y mi hermano me dice, mi hermano nos contó después, dice, yo cuando abro la puerta del living ya siento el golpe de la muerte. Fíjate vos como las almas de las personas que estamos muy unidas, mamá, papá, hijos, hermanos, se unen, se comunican, ¿no? Es como un presentimiento, el alma avisa. Y mi hermano dijo, yo sentí el golpe de la muerte cuando abrí la puerta. ¿Qué me pasa? Yo estoy en Uruguay, estaba comiendo y empiezo a sentir una sensación, una sensación rara. Sin saber nada. Sin saber nada, una sensación rara. Cuando nos estamos yendo para el hotel, le digo a, que era mi pareja, le digo, siento sensación de muerte y él me contesta, yo también. A las cuatro de la madrugada me siento en la cama así, empapada, transpirada. Y me agarro el pecho y digo, mamá, se está muriendo. Así, ¿eh? Y yo digo, no, yo me estoy volviendo loca. O sea, no puedo. Cuatro de la mañana, ocho menos cinco de la mañana, suena el teléfono del hotel y escucho que él dice, no, no puede ser. Y yo me doy vuelta y le digo, mi mamá está muerta, ¿no? Y me dice, no, ¿qué decís? Me habló del perro, que pasó algo del perro, tenemos que volvernos, tenemos que volvernos. No había avión en Punta del Este, tuvimos que ir hasta Montevideo a tomar el avión y yo sabía que mi mamá había fallecido. Y así fue. Mitad de ruta cuando yo había gente por temor a que yo me descompusiese, me dice, sí, tu mamá está muerta. Y ahí conté, ¿te acordás? Bueno, esta es la comunicación que existe entre almas que se aman. Pero mi madre me dejó el mejor legado, me dejó a Dios. Mamá me hizo millonaria, mamá me hizo millonaria a él, a mí y a sus hijos. Este camino que yo emprendí se lo debo a mamá. Mamá me regaló si yo sigo haciendo las cosas bien, la vida eterna. Porque gracias a las oraciones de mamá, mi vida cambió. O sea, mi vida cambió, ¿entendés? Estar haciendo cosas que para mí era el charco. Hoy estoy caminando y esforzándome y mirándome cada cosa, no por represión, sino por vigilancia de cada acto que uno hace para hacer el bien al otro, para olvidarse de uno y para hacer el bien y hacer lo que Dios quiere. Porque eso logró mamá, ¿no? Así como mi mamá estaba embarazado de nosotros, tu madre de ti y se cuidaban para que nazcamos fuertes y sanos, nosotros estamos embarazados de nuestras almas y somos nosotros quienes tenemos que cuidarnos y cuidar a nuestra alma para que cuando nazcamos a la vida eterna, a la espiritual, que es el momento de la muerte, que es el momento más importante y más difícil de la vida, ¿no? Podamos ser fuertes. Bueno, mamá me dio esa fortaleza. Es hermoso lo que contás. Gise, cuando mirás para atrás, previo a esta bisagra, ¿no? Que generó la muerte de mamá, María Rosario. Venías laburando mucho, ¿no? Y siempre con mucha honestidad, ¿viste? Con mucha transparencia, estabas súper bien posicionada, en un medio que tiene sus cositas malas, pero también tiene sus cosas buenas, ¿no? Porque uno también se descubre trabajando y eras, seguís siendo, Pero muy famosa, muy querida. ¿Qué recuerdos tenés de aquel entonces? Por ejemplo, ¿te acordás tu primer laburo en tele? ¿Cuándo fue Gise? Sí, empezó con lo de Miss Argentina. Porque empezaste desde muy chiquitita a trabajar. Empecé chica, desde, mirá, eso ya es ahora, ¿no? Conduciendo para la Virgen de Cacupé, la Virgen de atrás. Empecé con lo de Miss Argentina. Primero fui Miss Verano, Miss Verano en Corrientes. Después fui, sí, todos los Miss, después Miss Siete Días, uy, chico, ya ven la edad, Miss Siete Días. Después, Primera Princesa de Miss Argentina. Y ahí estaba, bueno, estaba conduciendo, cuando lo de Miss Argentina se hace en Canal 11, que no era Telefe, sino Canal 11. Y estaba Eduardo Bancor Alfonsín, siempre recuerdo. Sí, claro. Y cuando termina, estaba en el jurado, estaba Tete Costarote, estaba Maradona, o sea, y perdí, porque me había hecho las primeras mechitas, viste, de color, y la típica mujer argentina tiene que ser más bien morena. Claro. Está bien, Dios sabe. Y ahí empiezo a trabajar en televisión. Empiezo a trabajar con Marcela, mi hermana, en Super Test, que era un programa con Carlos Maza. Sí, claro. ¿Te acordás? Sí. Éramos secretarias. Sí, claro. ¿Y cómo fue haber descubierto el mundo de la tele? Digo, vos venías de una ciudad, una vida muy familiar, una ciudad más chiquita, acá llegaste a la Gran Urbe, donde en ese entonces se abrían todas las posibilidades. Trabajar en tele en ese entonces no era como ahora, ¿no? Era, tenías que tener muchas condiciones y vos te preparaste y creciste y evolucionaste laburando en tele. ¿Cómo fue tu primer desembarco? ¿Cómo fue tu primer contacto con la fama, con el salir a la calle y que la gente te reconociera, te pidieran autógrafos en ese entonces, te dijeran cosas lindas? Bueno, lo primero, siempre mamá, ¿no? La primera vez que fui a Telefe cuando pasó esto, cuando lo de Supertest, y ese mismo, eso te redondeo ahí, en ese mismo momento, Iván Coral Fonsín me dice, tenés que venir al programa porque van a desfilar muchas figuras del ambiente, me dice, y seguramente vas a ser contratada y así fue. Juan Carlos Calabró me contrata para hacer Calabromas. Calabromas, los viernes a la noche, iba, ¿te acordás? Calabromas, qué clásico. ¿Te acordás? Y cuando miras para atrás, ¿te conectás con esa joven que venía con un puñado de sueños bajo el brazo y que lo dio todo para triunfar en tele? Sí, me suelo acordar, me suelo acordar. Al principio, ¿cómo fue? Mamá me decía siempre, hija, primero, que te respeten como mujer y después como profesional y así fue, ¿no? La moral acá, bueno, pues ya que hay cosas que uno ha metido la pata, pero bueno, siempre caminando derecho, acordándome siempre por eso, la enseñanza de los padres es un pilar fundamental para todos los niños, ¿no? Pero meter la pata en qué aspecto, porque uno va creciendo a través de los errores también. meter la pata, bueno, todo, en que no uno, hablo de mil cosas, o sea, mil cosas, bueno, salir tan escotada, tan, con minifaldas, bueno, lo que sabés. Había una cosa del uso del cuerpo exacerbado en ese entonces, ¿no? porque, claro, ¿entendés? O sea, no de, pero sí con las minifaldas extremas, con los escotes y todo eso en realidad no está bien para Dios, pues, estás provocando sin querer, a lo mejor sin saber a otras personas y que a mí hoy no me gustaría tener que estar con mi esposo mirando la tele y que aparezca. No, porque uno tiene que ponerse en el lugar del otro, ¿me comprendés? Sí, claro. Y bueno, pero eso lo entendí después, bueno, lo que la gente ya sabe, el aborto, o sea, eso es lo peor de mi vida, nada peor que eso. Pero hay un cambio de paradigma interesante, ¿no? En su momento en los medios se la cosificaba mucho a la mujer y eso se empezó a condenar con el tiempo. Sí. Eso es interesante también, que no hace falta que una mujer esté con poca ropa, digo, porque si es una mujer inteligente, preparada, puede ocupar un lugar de poder como comunicador o como entretenedor sin la necesidad de estar mostrando. Eso fue cambiando, ¿lo sentís que hubo una evolución positiva a nivel social? Me parece que no hay que cosificar a nadie, que el ser humano es ser humano siempre, pero también desde este lado te puedo decir que todas las mujeres son bonitas y que no hace falta que se esté mostrando tanto para que se vea su belleza. Y te digo más, cuando más mostrás, quien está enfrente te va a tomar como una mercancía porque vos te estás vendiendo de esta forma. Decir, ay, este hombre no me ama, pero hablo de mí. Y mi amor, si te vendiste, uno, no hace falta, uno puede estar vestido y ser hermoso igual y ser lindo y esto es lo lindo, esto es lo bello que la otra persona tome tu interior. Absolutamente. Y todas las mujeres y todos los hombres queremos ser valorados por nuestro interior. Total. Que no está mal ser bonito por fuera porque somos alma, mente y cuerpo. O sea, Dios quiere que nos cuidemos el alma, la mente y el cuerpo. No tenemos que, porque estamos en Dios, nos dejamos las canas, no me peino más. No, 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 no. El cuerpo es un regalo, hay que cuidarlo también, Y es una herramienta maravillosa que nos da Dios. Hay que cuidar al cuerpo. Por supuesto. Mamá me decía cuando era chiquita, yo nunca me maquillaba, ¿viste? Entonces, como tengo los ojitos hinchados, me decía, mi amor, ponete algún, algún, dime. Mamá, luego no tengo ganas. Y una colita así. Mamá me decía, hija, arreglate para Jesús. Y me quedó, cuando vivía en Madrid, cuando vivía en Madrid, y digo, no tengo ganas. Y me acordaba de mamá, arreglate para Jesús. Y me arreglaba, normal, por supuesto, y me iba. Y entraba y le decía, Jesús, acá estoy, vengo a rezar. Y aparte era profesora de catecismo en Madrid, después lo fui acá también, maestra de catecismo. O sea, las cosas van cambiando, Dios va utilizando, todo lo que Dios te da, te lo da Él. Nada nos pertenece, ni la belleza, ni la inteligencia. Todo es de Él. Entonces, lo que nos falta, mamá siempre me decía esto, tenés que cultivar para dárselo a Él y para que Él lo utilice para el bien. Y de aquella época, ¿qué es lo que más? Ahora vamos a meternos un poco en el presente, ¿no? Pero para entender también este cambio tan interesante, ¿qué es lo que más aprendiste de haber laburado en tele? Viste que suele ser un olvidero de egos, de yoísmos, ¿no? Este medio, sobre todo en aquel entonces, en el cual era como mucho más difícil entrar y eclosionar y ser exitoso, y vos realmente lo sos y pero lo fuiste. ¿Qué es lo que más aprendiste? ¿Qué es lo que más has tomado de esos años enteros de dedicación y de entrega al medio para forjar, digamos, a una comunicadora que fue muy fuerte y muy importante? Primero, valorar a la gente buena que hay dentro. Hay gente buena en el medio. ¿Hay gente buena? Sí, sí, sí. Valorar a los muy trabajadores, valorar a la sencillez de los cameramen, del que está detrás, del que te pone, te hace el cableado para el micrófono, el iluminador, esa gente maravillosa. Que son los que arman, básicamente. Que son todo. De ellos dependemos. Valorar el público, el salir a la calle, que la gente te quiera, que la gente te abrace, que la gente esa empatía. Valorar a ellos que sin ellos no somos nada. Y después, bueno, lo que no era bonito lo dejaba de lado. Lo que no me gustaba del ambiente, como hay muchas cosas que lo sabemos, vamos a contar todo ahora acá, lo dejaba de lado. Y siempre el medio televisivo fue mi trabajo. Porque mis amigos estaban afuera, era mi familia, y yo siempre fui muy familiera, ¿viste? Mi familia, el trabajar, el ver qué necesitaban en mi casa. Entonces, esa fue mi vida. Pero del medio aprendí mucho, porque también es un medio un poco caníbal, vamos a ser honestos. Es un medio un tanto bastante caníbal. Cruento, muy cruento. Es cruento. Pero bueno, viste que lo que no te mata te fortalece. Entonces, uno aprende a ser más fuerte, uno aprende a saber que primero cubrirte con Dios, y si vos ves, sentís envidia, o sentís tanto orgullo, tanta vanidad, rezar. ¿Viste? En ese momento, llegaba y le decía, mamá, pasa esto, pasa lo otro. Entonces, ¿qué hacía en ese momento? Callaba. ¿Viste? Callaba. Callaba. No, no era de, cuando estaba en el teatro y era de hacer migas de un camarero otro, no callaba, llegaba, hacía mi trabajo, hacía la prensa que me esperaban la salida y me iba. Y bueno, eso, aprendiste, fortifica, te fortifica. Sí, digo, sos una mujer súper formada, estás siempre vigente, no siempre, ahora a través de las redes, sí, sí, siempre sos noticia, estás vigente, creo que hay un público que te escucha, tenés un público muy fiel, muy cautivo. Digo, y tenés una formación actoral también, ¿no? De toda la vida. ¿Trabajarías, volverías a la tele de hoy? Con todo lo que, yo creo que hay de todo, en la paleta de colores hay muchos colores, hay de todo y hay cosas muy positivas y muy buenas en la tele, hay cosas que tal vez son un poquito más violentas, la realidad está bastante virulenta, pero digo, ¿te imaginás, no sé, trabajando en un programa, haciendo una película, una ficción, ¿qué no harías, qué no harías, qué no, Gise? No volvería a mostrar el cuerpo, no volvería a hacerla sexy, sí, trabajaría en televisión, ¿una ficción harías, por ejemplo? Haría una ficción, tranquilamente, haría un magazine, haría un programa una vez por semana, tengo un sueño de hacer un programa que se llame Alma, Mente y Cuerpo, donde podamos tratar todo esto, con médico, con belleza, con todo, porque somos todo, ¿entendés? No es que porque estamos, como decía hoy, dejar la belleza de lado y la moda, no, somos todo, si lo utilizás para el Señor, ¿por qué no te vas a poner bella? ¿Por qué no lo vas a hacer? O sea, hacer eso, servir, que pueda uno servir, que uno deje un mensaje, que uno deje algo, que aprendan, que aprendan, no porque la gente no sepa, pero que aprendan de una persona que pasó por un montón de cosas y que ahora, gracias a Dios, no gracias a mí, porque no soy nada, ¿no? Tiene otro camino, dejar eso, dejar cosas lindas, dejar la enseñanza del alma, que es lo más importante, es lo que tiene vida eterna, es lo más lindo, si vos me permitiste, le hago una cartita, obvio, de mamá, de mamá, sí, ¿en qué año te escribió esa carta, mamá? Creo que en el 95 o 96, porque ella parte en el 99, está toda rotita, siempre digo, la tengo que plastificar, a ver mi chanchita, yo le decía mi chanchito, a ver, mi chanchilla, dice mamá, a mí siempre rubia y amada hijita, te regalo este librito, para que vivas y rememores los dulces momentos de tu niñez, en cierta manera, te identifico con la rabanilla, y como a ella, si eres buena y confías en Dios con todo tu corazón, verás cumplidos tus sueños, Dios quiere que seamos felices, su voluntad es que sus hijos todos nosotros, tengamos bienes físicos, sociales, emocional, y por eso, estoy segura, que si esperas en él, con toda tu fe, por más chiquita que sea, contra toda esperanza, tus deseos se cumplirán en plenitud, hermoso, agradecele a él, todo lo que te dio, inteligencia, vivacidad, familia, trabajo, perdóname que te interrumpa, te quiero contar lo que está pasando, porque no solamente sucede acá en el estudio, en el control, están todos muy emocionados, escuchándote, y eso es lo que no pasa habitualmente, o sea que el mensaje está llegando, quiero que sepas, bueno, que Dios bendiga, es por todo, bueno, gracias, lo mejor para mí, y para los demás, es hermoso, eso, eso es, vale oro eso, vale oro, y dice, para que están, hija mía, nunca te olvides de Dios, porque quien está con Dios, es poderoso, y di, si Dios está conmigo, si Dios está conmigo, quien contra mí, hija mía, recibe mi bendición, en el nombre de Jesús, te quiere, desde antes que nacieras, mamá, esa era María del Rosario Ricotti, mi madre, aquellas personas, que estamos muy, muy cerca de Dios, y que entendemos la muerte, como un viaje maravilloso, si hacemos las cosas bien, yo siento que desarrollamos, una sensibilidad, en la cual podemos conectar, con los seres fallecidos, la sentís muy presente, a tu mamá en tu vida, Gise, sentís su presencia, su esencia, sus olores, estás conectado, a través de los sueños, por ejemplo, con mamá, si, a través de los sueños, muy seguido, vos nunca contaste, esto es hermoso, porque, el punto de inflexión, que hace que Gise, haga un cambio radical, en su carrera, y en su vida, fue la muerte de mamá, o sea, está confesando por primera vez, que ese eslabón, que marca una bisagra, fue la muerte de mamá, por eso te pregunto esto, digo, en los sueños, te conectas mucho, ¿aparecen los sueños? Sí, el sueño con mamá, lo que sí sueño, es, nunca me habla, ¿viste? el sueño, no me habla, pero está, la siento presente, como a mi abuela Magdalena, que la amaba, la mamá de mamá, la mamá de mamá, ¿no? la sueño, muchas veces también, me despierto en la noche, diciendo, mamá, mamá, que te digo más, últimamente muy seguido, y mamá siempre me decía, hija, me decía mamá, cuando uno empieza a soñar, como muy seguido, con los seres queridos que partieron, es porque uno va a partir, y yo a veces digo, uy señor, me estarás por llevar pronto, viste, no sé. Pero no le tenés miedo a la muerte, ¿no? Digo, la muerte es inevitable, es un pasaje maravilloso, es un pasaje, ¿no? Digo, por supuesto no te vas a morir todavía, pero, pero, Dios sabe, nunca, la vida la tenemos comprada, ¿no? No, no, pero, pero, digo, ¿con qué te conectas cuando pensás en tu propia muerte, el día de mañana? Bueno, le pido a Dios, estar en gracia, que me mantenga siempre, firme a él, que tenga un sacerdote cerca, para que me dé la unción de los enfermos, la confesión, y, 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 y estar con él, lo único quiero estar en gracia, y morir en gracia, y poder ir al purgatorio, porque seguramente no voy a ir directamente al, al, al cielo. Todos vamos a pasar por el purgatorio, ¿no? Todos. Menos los santos, claro. Hasta padre Pío pasó por el purgatorio unas horas, porque ofreció por sus, por sus hijos espirituales, eso quiero, eso lo único que le pido a Dios, Señor, hazme fuerte, para hacerte siempre fiel, y salvar mi alma, porque lo único que me interesa es salvar mi alma, ¿no? Están, tan, insisto, está muy emocionado Fer, nuestro productor, por la carta que leíste ahí en el control, de verdad. Gise, estuviste casada, en su momento, con este chico que es amoroso, ¿tenés buen vínculo con él? hablamos. Altavista, como se llamaba Juan, ¿cuánto tiempo estuviste casada con Juan Gabriel? dos años y piquito, nada, chicos, Ahora vamos a ver unas imágenes, unas fotos, ¿y qué recuerdos tenés de aquel entonces? Bueno, lindo, un casamiento, pero, ¿qué recuerdo? Muy maduros, muy maduros, muy chiquitos, ¿qué edad tenías vos? ¿Qué edad tenías vos? ¿Qué edad tenías? Y yo, él tenía, ¡qué hermosos los dos! 20, 29, 29. Año 96, dice Fer. Año 96, no, en el 95 me casé, en el 96, ya no me acuerdo. Dos, qué lindos. Bueno, es una experiencia, es un aprendizaje también, una experiencia de vida, Gise. Sí, yo le dejaba que esté con el pelo así de largo, qué loca. No, pero se usaba, uno se tiene que poner en el contexto, se usaba, y hay algo más lindo que esa muestra de amor, y con él, ¿hablas con asiduidad o más o menos amoroso? Sí, mirá, hace dos días estuvimos hablando por teléfono, eh, sí, 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 buena onda, o sea, bien, bien, mirá qué chiquita, por Dios, qué chiquitos los dos. Estabas enamorada, mi amor. Sí, 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 sí. ¿Y estuvieron cuánto tiempo casados? Muy poquito, dos años y medio. ¿Pero por qué tan poquito? Porque éramos muy maduros los dos, eh, qué sé yo, ¿ves? Pero la vida cambia, ¿no? Yo digo, si hoy Dios quiere que yo vuelva a rehacer mi vida, tiene que ser un hombre, no quiere decir que no esté maduro ahora, pero que sea un hombre maduro, que esté en Dios, que te respete todo lo que uno quiere, que tenga, que coincidan almas con almas, pero, fundamental. Cuando uno es chico, se enamora, porque, esto es más pasional, claro, más sanguíneo, me gusta, sí, pero bueno, es parte de mi historia, parte de mi vida, tengo la nulidad matrimonial, la separación, todo, pero bueno, es parte de la vida, ¿no? Ahí estamos. ¿Y estás abierta a conocer un hombre que esté en sintonía, un hombre católico, que también se entregue a Dios, y que tenga el corazón abierto a Dios, pero que tenga un lugarcito para consumar con vos un vínculo, ¿te gustaría, Gise? Sí, si Dios me lo manda y tal cual como tiene que ser, bienvenido sea, ¿no? Bienvenido sea, sí, sí, sí. ¿Pero estás abierta a eso? Sí, 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 lo que pasa es que es súper difícil, Tommy. Es muy difícil. Es súper difícil. ¿Cómo hacer que un hombre quiera y respete todo lo mismo que uno quiere y respeta ahora en este mundo que va todo a mil, que todo vale? Muy vertiginoso, ¿no? Y que cuando todo vale, nada vale, ¿entendés? Entonces, es muy difícil, pero, pero bueno, para Dios no es imposible, pero también tenemos que ser conscientes que si Dios quiere, será, y si Dios te quiere sola, es porque seguramente... Tienes otra misión. Claro, y la paz de tu alma va por otro lado, y yo me siento súper realizada, por ejemplo, no tengo el día, hago todo el día cosas, me dirán que, y yo voy a la misa, voy al Santísimo, atiendo a quien me necesite, llaman si familiares, amigos, estoy, y eso es un trabajo, porque uno trabaja para el reino. Por supuesto, ¿Entendés? Es un trabajo, sin, un trabajo remunerado por él. Por él. Por Dios, por el jefe, el millonario es jefe, el jefe es Dios. Entonces, yo siempre digo, lo que uno necesita, pídanle a Dios, no me digan nada a nadie, Señor, necesito esto, si es tu voluntad y para el bien de mi alma, dámelo, y él va a mandar la persona o el trabajo indicado que tenga que ser. ¿Entendés? Bueno, y así, es la vida, es la vida. Uno va caminando, bueno, así empecé a defender la vida también, en su momento, creo que hay imágenes defendiendo la vida. Ahora vamos a ir viendo. Y así, Dios te va cambiando, 180 grados, Tomito querido, porque todo lo que me gustaba antes, lo he dejado de lado, he cambiado todo, hasta la forma de comer, antes yo... ¿En serio, Gise? Te prometo, antes era... Qué linda esa foto, qué lindo eso. esto hace dos años en el campo, sí, fui con mi sobrino amado. Por ejemplo, carne no comes. Sí, ¿Cómo? Bien. Esto también es ahora. ¿Qué comes? ¿En qué sentido cambiaste? Me interesa mucho eso, la alimentación. ¿En qué sentido? Antes comía mucho. Claro. Mucho. Comía mollejas, por ejemplo, me encantaban las mollejas con sal y mucho limón, me acuerdo cuando teníamos el programa en Mendoza, eran todas las mediodías, comer... No, 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 no. Ahora no, ahora no, es como... como muy poco, muy poco, como más bien verduras, o sea, me alcalinicé el cuerpo, ¿no? Sí, sí, sí. Verduras, frutas, mucho té de hinojo, mate no puedo dejar. Carnecitas, sí, carne roja y... Carnecita, cada tanto. pollo también. ¿Te cocinas vos, Gise? Mirá, mirá con mamá. Mirá, ahí está mamá. Es que te digo, tres días antes de que mamá fallezca, esa fue el gusto de la Virgen de Fátima que llegó a casa. Hermosa mujer tu madre. Eso fue tres días antes de que mamá parta al cielo. Qué increíble. María Rosario Ricotti, esa sonrisa, esa dulzura. Y siempre viva, porque siempre va a estar, siempre agradecida a ella y a sus oraciones, que es lo que me puso en este camino de Dios y lo que va a salvar a todos, a todos los hermanos, ¿no? Son ángeles, ¿no? Cuando un ser fallecido, bueno, cuando un ser muere, un ser fallecido, cuando un ser, qué lindos ahí, qué hermosa tu mamá, qué hermosa mujer, ¿eh? Eso es cuando estábamos en Mar del Plata y tenía yo 24, 25 años. Mirá, la exuberante belleza de una mujer, para muchos está emparentada con la frivolidad y no es el caso de Gisela Barreda, es un precioso especímen femenino que es inteligente y muy familiar, creo que decía abajo. Bueno, mamá iba conmigo a todos lados, esto es Mar del Plata. Ellos se transforman en ángeles, ¿sentís que mamá es un ángel? Mirá la foto ahí, qué linda. Súper hermoso. Súper noventosos. Sí, claro, huele a la época, ¿no? Qué linda esta foto. Él es creyente, Juan? Sí, creé a su manera, creé a su manera. Esto ya es ahora. Esto es ahora también, esto es en el año 2018, cuando estuve conduciendo el evento en homenaje a los 38 senadores que votaron por el sí a la vida, del niño por nacer, para los bebés, que eso es muy importante, ¿sabés? Es muy importante. Es un tema difícil, pero los niños tienen que nacer, estamos derramando, con esta ley de aborto, estamos derramando sangre inocente sobre un país que sufre, que ya está lastimado, y si nosotros vemos en la Biblia, en la Santa Escritura, dice siempre que todo pueblo que no vaya, o que contradiga la ley natural, la ley de Dios. ¿La Biblia la lees mucho, Gise? Sí, ¿todas las noches lees la Biblia? ¿Te la sabés de memoria, por ejemplo? No, de memoria no, pero ¿qué hago? Pongo audiolibros, esto también es ahora, sí. ¿Tipo podcast, Gise? Sí, entonces yo no tengo tiempo muerto, mientras estoy limpiando, cocinando, ¿qué hago? La Biblia o lecturas que me llenen el alma, que me hagan crecer para ir para adelante, ¿no? Hay un autor que se llama Max Lucado, por ejemplo, que es buenísimo, que escribe sobre el cristianismo, es un genio, ¿qué otras cosas lees? Por ejemplo, ¿lees ficción? La verdad, no. ahora estoy con, no se llama Filotea, bueno no, pero es todo espiritual, Filotea, la subida al Monte Carmelo, de San Juan de la Cruz. ¿Y pelis, por ejemplo, pelis también del género católico, ¿te gustan? Hay muchas muy lindas. Sí, miré por ejemplo, Vido... ¿La cabaña la viste? No. Ah, la tenés que mirar, después te la voy a pasar. Dale. Es una maravilla la cabaña. No, la vida de San Francisco así, la vida de santos, ¿me entendés? Que tuvieron tanto, fueron millonarios, dejaron todo por... O sea, existe. Claro que sí. Existe, y ahí eso te da la pauta de que pueden haber hoy santos de zapatillas, santos de faldas, santos de botas, ¿entendés? Sí, y por ejemplo, ¿y tele mirás? Mirás las noticias de... Estás informada, sos una mujer de los medios, estás informada. Pero te digo la verdad, desde que empezó la pandemia, saqué la tele, saqué la tele porque me iban a volver loca, hasta la bandina me ponían las manos, dije, basta, se acabó esto, yo creo en Dios, y voy para adelante. Entonces, se acabó la tele. Entonces, lo que hago ahora es poner en la compu, cuando pasan cosas así como, bueno, noticias, y escuchar un poco qué está pasando, y rezar, ¿no? Orar, oro, oro por el presidente, por la vicepresidente, que también le quiere pedir algo. Sí. Ellos lo prometieron en campaña que... Ah, ¿te habían ofrecido un cargo político? ¿Es verdad, Gise? Ah, mira, en julio del año anterior, sí, uno de los armadores del partido, que ahora ya no está, eran dos que estaban armados, los armadores, ahora ya no están, y otros, me vinieron a ofrecer estar en este partido. Para mí... En el del actual presidente. En el del actual presidente. Sí. Para mí fue un balde de agua fría, porque imagínate, le dije yo, en política, ¿qué puedo hacer? Y me contestó, es que vos haces política desde tus redes, porque defendés valores, virtudes, y no te moves de tu lugar, por más que te den palos en todos lados, porque me han dado palos en todos los noticieros, yo seguía firme, porque como decía Santa Juana de Arco, siempre hay que decir la verdad, aunque esto te haga estar solo, y si te sentís débil, fuerza a Dios, pero hay que seguir para adelante, volvemos a lo mismo, salvar el alma, o sea, ¿qué me importa ganarme el aplauso de todo el mundo, si me pierdo la vida eterna? No. Pero lo pensaste, que está bueno esto de la política, uno desde su lugar le puede aportar mucho, lo sopesaste cuando te llegó la propuesta, o fue un... Fue un balde de agua fría en el momento. O le infligiste un no a la propuesta en forma directa. En el momento le dije no. Ah, en serio. Y me dijeron pensalo. Claro. Y me fui al Santísimo, adoro al Santísimo, todos los días le dije, Jesús, ¿vos qué querés que haga? Pues yo le hablo así, yo a Jesús le hablo mentalmente, Jesús, ¿vos qué querés que haga? Si vos creés que yo esté ahí, me vas a tener que empujar, porque yo por mi motus propio no iría. Y se fue quedando, hablamos una vez más, después del mismo partido, pero por otro lado me habló, fueron tres veces en total. Y no lo hice. Al final dije, ¿y por qué no? Claro. Pero ya estaba todo, entonces calladita la boquita, más bonita. Y pensé, si Dios no abrió esa puerta, es porque no quería. Porque no se tenía que abrir en este momento, tal vez. Por eso. Dios abre puertas que nadie las puede cerrar y cierra puertas que nadie las puede abrir. Absolutamente. Entonces, bueno, cuando digo, viste, entonces me quedé en el molde, digo, el Señor sabe para dónde tengo que ir. Se van a abrir las puertas que ahí... ¿Al presi lo conocés, al presidente, a Javier? ¿Lo has conocido en persona? Lo conozco, Javier, porque, mirá, en Radio Conexión Abierta, cuando tenía el programa, Hoy es el Día, él trabajaba ahí, ahí nos conocimos. Mirá. O sea, que Adrián Rizanzo, el director, nos presentó. Una vez, me acuerdo, yo no podía ir al programa y le dije, Javi, no vas con Giacomini, su amigo, ¿te acordás? Sí, claro. No me suplantás, porfi, que hoy no puedo ir. Sí, cómo no. Y fue, hizo el programa, por mí. Una vez me trajo a casa también, o sea, buena onda, como compañeros de radio. Y después, cada vez que, por ejemplo, necesitaba saber algo, bueno, me han chupado la pata del banco, como a tantas personas, estos robos virtuales, ¿qué hago? O con los dólares, ¿qué hago? Y siempre... Acudías a Javier. Siempre respondía porque sabía. Hay una relación de amistad, es lindo eso, de compañerismo. De esto. De colegas. Sí, después le mandé saludos para, deseándole bendiciones. claro. A ella no respondió, ahora cuando esto de presidencia. Pero no, amiga no soy. No. Era compañera de verlo, y de una buena, de una relación cordial. Claro que sí. Pero sí, ahora quiero pedirle esto a él, y al presidente, a mi ley, y a Villarroel, vicepresidenta, que rezo por ellos, pero también pedirle, ¿no? Que por favor, hagan el plebiscito que dijeron de la ley del aborto, para derogar esta ley, porque cuando se derrama sangre inocente sobre un país, lo único que se gesta, son males, son divisiones, son, bueno, todo lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Peleas, angustia, pobreza. La guerra de Europa te angustia mucho, Gise también. Me angustia todo, me angustia mucho todo eso. Hay que, por eso, hay que orar, y hay que rezar. Pero hay algo que tenemos que saber, la sangre del inocente, es bíblico, dice, en Génesis 4, dice, la sangre del inocente clama al cielo, no matar, Éxodo 20, o sea, estamos diciendo, dice el pueblo de Dios, que no hace lo que Dios pide, no tiene beneficio, no tiene bendiciones, estamos, yo creo, estoy segura, no creo, estoy segura, él que habla siempre de la fuerza de Dios, o sea, lo digo con todo mi amor, ¿eh? Él es muy creyente también, Javier. Mirá, no sé, lo escucho ahora, la verdad que no lo conozco en profundidad, como para poder opinar, pero él que habla de la fuerza de Dios, digo, si revirtiéramos esta ley, por lo que la Biblia dice, estoy segura que se revertiría con mucha más rapidez, la situación que está viviendo Argentina, ¿entendés? Porque estamos, esta ley de muerte tiene que ser abolida, tiene que ser derogada, en nombre de todos los argentinos, que votamos por la vida del bebé. Mi querida Gise, hace mucho, que no apareces en tele, qué lindo tenerte, hay un pequeño saludo de una persona especial, te vamos a sorprender, que no quería perderse el pasaporte, decirte cuán importante, creo que has laburado también con él, ¿sí? A ver mi vida. Hoy este querido amigo, que sí es amigo, está entre nos. Querida Gisela, feliz año nuevo. Dios nos acaba de entregar este 2024, pero, chica, pensando en ese refrán que dice el tiempo hueva, parece mentira que hace ya tres años, que Dios permitió que comenzáramos a servirle, a través de los medios de comunicación, específicamente, EWTN, y Radio Católica Mundial, con nuestro programa, hablando de todo, con Pepe y Gisela. Gisela, tú sabes, que el mundo, está bajo tinieblas, tú sabes, que el mundo necesita, la palabra de Dios, que el mundo necesita, la luz, del Señor, y por eso, al comenzar este año, en mis oraciones, le he pedido al Señor, que nos conceda, un poco más de vida, unos cuantos años más, para que con nuevas fuerzas, continuemos sirviéndole, a través de los medios de comunicación, o en la manera y formas en que lo quiera hacer. Así que, mi querida Gisela, yo sé que cuento contigo, y tú sabes que cuenta conmigo. Y por eso, hay que poner en práctica el refrán que tienen los cubanos, para atrás ni para coger impulso, vamos para adelante. Bendiciones. Lo quiero contigo. Trabajaste con él, con Pepito. Trabajo, trabajas con él. Nos conocimos en el 2021, fue también una sorpresa, trabajo para Radio Católica Mundial, EWTN, con él, y el programa se llama En Sintonía, y dentro está nuestro programa, que se llama Hablando de Todo con Pepe Gisela. Pepe es un santo, es un hombre de Dios, amoroso, compañero, vive en Miami, nuestra directora está en Alabama, y hacemos radio así, ¿no?, por teléfono, y nos comunicamos, y estamos hablando siempre de lo que pasa en el mundo, pero siempre terminamos, convergimos en lo que habría que hacer para el bien del alma. Eso es lo lindo. Gisela, hermosa, se está terminando el programa, fue una charla divina, quiero que vuelvas a los medios, a los medios masivos, porque estás trabajando, pero tenés que volver, tenés que tener tu programa, tu segmento, tenés que tenerlo, porque tenés mucho para dar, y sos una mujer hermosa. Te voy a pedir un gran favor, acá los chicos del control, quieren que terminemos la nota, rezando algo chiquitito, para mandar al corte, ¿te animás? Sí, mi amor, sí. Es de una relación que es tan sagradita, tan sagrada, mando dos agradecimientos. Lo que quieras, mi amor. Porque hay que ser agradecida. Sí, claro que sí. Me peinan los chicos de Midas, Midas Peluquería, me hacen todo, que los quiero, son un amor. Midas Peluquería, Elena, Pablo, bueno, todos, mi abuel que me peinó, y a Yato Medical Beauty, que está cuidando mi piel, muchísimas gracias, y a Galomaje, dos, que me adorna las manitos, por las cosas. Qué linda. Muchísimas gracias, gracias, muy agradecido. Después del corte viene Silvita, que hace terapias transpersonales, que es maravillosa, pero vamos a esperarnos a pedir, y lo mandamos al corte, a pedido del dire, especialmente para el dire Jorjito, ¿puede ser? Para el dire Jorjito. Sí. ¿El Dios te salve, que es maravilloso, o el Padre Nuestro? Lo que vos quieras. Lo que yo quiera. El Padre Nuestro, porque es la oración por excelencia, y es también una oración de exorcismo al final. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y donde está Jesús, está María. Recuerden, Dios te espera siempre, hasta el último momento. Vuelvan al Señor, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Que viva Cristo Rey, y que viva la Virgen María. Tomi, gracias. Dame un abrazo. Gisela Barreto, pasó. Tomi, gracias. Un placer. Pasó aquí por entre nos, nos dejó a todos muy conmovidos, así que vamos a la pausa, y ya seguimos. Un placer verte, hermosa mujer por dentro y por fuera. Yo también. Pausa y ya volvemos.